¡Vamos! 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 Ya... Ya... Ya, vámonos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos güey! 8... 9... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y se vinieron! ¡Vámonos! 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 Voy a pedirles permiso que andan paseando al picoso un cuaco café tostado de fina sangre y hermoso carga asustado a su dueño por su récord espantoso. El señor José Adrián Reina dueño del fino animal al lado a su compadre no lo abandona jamás esperan a nuevos hayos saben que van a ganar los pescaires de potrillo se lo vendieron por mano venía flaco y mañoso no valía ni un centavo pero bachicho a su modo fue arreglando este caballo con mucho nervioso dueño y el cuate su compañero se lo llevaron a esta estrella y le ganó al cebollero se apunta a su primer triunfo ahí se le vio lo ligero en esa cuadra el lucero No dejó ningún sentido Le ganó a su lindo encanto Y al patito consentido Y al escándalo y paqueado Los mandó sin hacer ruido